Hola queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, con su familia en la casa, trabajando también. Y les quiero contar que hoy, nuestra tarea, nuestra sesión de hoy, vamos a seguir trabajando con las vocales. La semana pasada vimos una vocal. ¿Recuerdan qué vocal? Si yo digo AUTO, ¿con qué vocal empieza? ¿Con qué sonido? Muy bien, con la vocal A, el sonido A. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Hoy día vamos a seguir trabajando, pero vamos a trabajar con otra vocal. Vamos a trabajar con la vocal que sigue a la A. Ustedes saben que tenemos cinco vocales y hay cuatro que nos faltan. Entonces, nuestro objetivo de hoy va a ser conocer esa nueva vocal, escucharla, ¿cierto? Separar las palabras en pedacitos pequeños, como ustedes ya saben. Pensar, identificar con qué sonido de vocal comienzan algunas palabras, ¿cierto? Así que vamos a comenzar. ¿Con qué comenzamos? Ahí dicen las vocales. Este es el gusanito de las vocales. La que está en amarillo es la A. Ustedes ya la conocen y ya la comenzamos, ya la aprendimos, ¿cierto? Tuvimos que hacer tareas, escuchamos canciones. Hoy nos corresponde la segunda vocal del gusanito. La vocal que está en círculo amarillo. ¿Ya? Así que vamos a empezar con esa vocal. ¿Ya? Recordando la A, ¿cierto? La A nos decía que tenían que abrir bien la boca, como está en la imagen. Y también nos enseña que podemos hacer el gesto de la A, que es empuñar, poner el puño así como lo muestra la figura. Eso es un gesto. El gesto de la A, al igual que el abrir la boca bien abierta. ¡A! ¿Cierto? Muy bien. Aquí vamos a buscar algunas palabras que comienzan con la A. Por ejemplo, si yo digo avión, avión. ¿Tiene la letra A por ahí? ¿Tiene el sonido de la A? ¿Sí o no? Muy bien. A-vión comienza con el sonido A. Si yo digo perro, ¿suena la A por ahí? No, ¿cierto? Si yo digo árbol, ¿escuchan el sonido de la A? Muy bien. Árbol también tiene el sonido de la A. Y si yo digo casa, ¿comienza con el sonido A? No comienza con A, pero por ahí también tiene el sonido A entremedio. Ca-sa. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿en cuál de las dos palabras suena la A? ¿En la palabra anillo o en la palabra perro? Piensen. Muy bien. En la palabra anillo y está con rojo. Esa es la A. ¿En cuál de estas suena la A también? ¿En la palabra a-be-ja o en la palabra o-jo? Piensen. ¿Cuál empieza con A? Muy bien. La palabra a-be-ja. Muy bien. Acá tenemos algunas palabras que queremos ver. ¿Cuál empieza con el sonido A? Como dice la boca abriendo bien y como dice la manito apretando el puño. Amarillo comienza con A. Casa no comienza con A. Avión comienza con A. Lana no comienza con A. Árbol sí comienza con A. Pájaro comienza con A. No. Pala tampoco. Animales. Animales. Muy bien. Sí comienza con A. Y pelota. No. No comienza con A. ¿Cierto? Ustedes lo van a hacer luego esto con la mamá de a una palabrita ya. Cuando estén en su casita y reciben el video. Ahora tenemos una adivinanza. Yo les se las voy a contar. Se necesitan para volar. Sin ellas ni el avión ni el pájaro pueden viajar. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué habrá un pajarito y un avión? Si no las tienen no puede volar. ¿Qué será? Muy bien. La palabra A-la. Que comienza con A y tiene dos golpecitos. A-la. ¿Se acuerdan cuando separábamos las palabras en pedacitos pequeños? Muy bien. Seguimos. Vamos a buscar la palabra que empieza con A. Oreja, árbol, estuche. ¿Cuál empieza con A? Veamos la respuesta. Empieza con A. La palabra árbol. Muy bien. Seguimos. Con otras palabras. Ahora vamos a ver otro sonido. Voy a ver si ustedes lo conocen. Si yo les digo. ¿Cuál de estas palabras empieza con el sonido E? ¿Cuál será? Ajo. Olla. Escalera. Con el sonido E. Ajo. Olla. Escalera. Muy bien. La palabra escalera comienza con el sonido E. Y es el sonido. Adivinen por qué yo puse esa palabra. Porque esa es la nueva vocal que vamos a aprender. Hoy vamos a aprender la vocal E también. Pero ahora estamos recordando cómo se escribe la forma de la vocal A. ¿Cierto? Escuchen estas adivinanzas. Tengo dos adivinanzas. Dice. En el circo lo veo. En el zoológico también. Tiene la nariz más grande que en el mundo pueda ver. ¿Quién es? ¿Quién será? Muy bien. El elefante. Elefante. Ahí va otra. Muchas lamparitas. Muy bien colgaditas. Siempre encandiladas y nadie las atiza. ¿Qué será? Muchas lamparitas. Muy bien colgaditas. Siempre prendiditas o encandiladas. Y nadie las puede apagar. ¿Qué será? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hay ahí? Muy bien. Las estrellas. Y las estrellas comienzan con la vocal E. Que les quiero presentar. Esa es la vocal E. Y para comenzar vamos a escuchar la canción de la vocal E. Así que atentos porque esta es nuestra próxima vocal que vamos a aprender. ¡La letra I! Llegó la E. ¡E, e, 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 hermosa E! ¡E, e, e, e! ¿Y sabes qué? ¡E, e, e, e! Me cae bien. ¡E, e, e, e! Es la pregunta E. ¿Dónde las pelees? ¡E, e, e! ¿Y dónde es E? ¡E, e, e, e! La llaman E. ¡E, e, e! Para reír. ¡E, e, 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 e! Para bailar. ¡E, e, 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 e! Al señalar. ¡E, e, e, e! Y preguntar. ¡E, e, 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 e! Al Chivo Andrés. ¡E, e, e, e! Le digo que. ¡E, e, 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 e! Yo llámese. ¡E, e, 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 e! La letra E. ¡E, e, 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 e! Vamos a bailar. ¡E, e, 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 e! Vamos a leer. ¡E, e, 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 e! Como sé que tú. ¡E, e, 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 e! La vas a aprender. ¡E, e, 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 e! Para decir la E. ¡E, e, 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 e! ¿Les gustó? Esa es la canción de la letra E. ¿Cierto? Muy bien. Y ahí está la presentación de la E. Por fin llegamos a la letra E, vocal E, donde abrimos bien la boca, E, y la manito la ponemos como dice ahí, así. Esa es la letra E si la queremos hacer con la mano, el signo de la E, y la boca la abrimos y hacemos E, como la imagen que aparece, ¿ya? A ver, vamos a ver, hay palabras que comienzan con E, enano, espada, escalera, estrella, espejo, elefante, estuche, edificio. La primera letra está con rojo porque empiezan con E, todas esas palabras comienzan con el sonido E, ¿ya? Aquí vamos a ver cuáles comienzan con el sonido E, como está arriba en la imagen. Erizo con E, pez, no, escoba, muy bien, también con E, globo, no, escribir, muy bien, lobo, tampoco, cepillo, tampoco, escuchar, muy bien. Y cerdo no empieza con E, también lo van a trabajar de a uno con la mamita porque eso requiere mucho tiempo, ¿ya? Así que cada vez lo van a ir trabajando para que recuerden. Ahora, vamos a señalar la imagen que corresponde a la palabra que empieza con la vocal E. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? Ajo empieza con E, A empieza con Ajo. Olla empieza con O. Escalera, ¿con qué empieza? Muy bien, con la letra E, por eso está en color. Muy bien. Vamos a segmentar. ¿Se acuerdan cuando cortábamos las palabras en pedacitos? Erizo, erizo. Tres sílabas. Estrella, estrella. Tres sílabas. Estuche. Vamos con las manitos. Estuche. Recuerden que lo pueden hacer con las manos, con los dedos, con pelotitas, con palitos. Escuela. Es-cue-la. Tres sílabas. Escoba. Vamos. Es-co-ba. ¿Se acuerdan que tenemos que hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Ustedes van separando las sílabas, van separando las sílabas con palmas. De nuevo. Es-cue-la. Tres. Es-co-ba. Tres sílabas. E-na-no. Tres sílabas también. Muy bien. ¿Ya? Eso es separar las palabras en sílabas. Ustedes ya lo saben hacer. Aquí tenemos cómo escribimos la E. Número 1 abajo, número 2 al lado, número 3 al lado y número 4 al lado. Lo van a repasar pasando su dedito. Y la E minúscula lo mismo. Comienzo 1, sigo el 2, y sal. Y luego, la vocal E la podemos ejercitar en casa con diferentes materiales. La mamá les puede escribir la E y ustedes la rellenan. La podemos hacer con sal o con harina. La vamos nosotros a hacer con nuestro dedito, como está en el dibujo. La podemos hacer con plasticina. La pueden hacer con masa. Si tienen lego, la pueden armar con un lego. La pueden rellenar con fideos, con semillas, con todo lo que ustedes quieran. Yo necesito que ustedes practiquen la E, ¿ya? Y en la guía también vamos a practicar en casa. Es muy importante que practiquemos las vocales. Conocimos la vocal A. Conocimos, sabemos segmentar, que es separar palabras. Que lo podemos hacer así también o con pelotitas. Y ahora estamos conociendo la vocal E, de ELEFANTE. Y yo quiero que lo practiquen mucho en casa, que trabajen en la guía, para que podamos conversar la próxima semana. Ya chiquillos, cuídense mucho, trabajen y sigan aprendiendo todo lo posible. Ya, los quiero mucho, les mando un beso enorme, un abrazo de osito grande. Y los aprovecho de saludar para el día del alumno, porque no los voy a tener cerca. Y a las mamitas también les envío un saludo enorme para este domingo. Se lo merecen, esfuércense, trabajen con sus hijos. Aprovechen este tiempo para estar ahí, al lado de ellos, que es lo más importante. Y para que podamos seguir avanzando, aunque esté este problema de la pandemia. No perdamos el tiempo y trabajemos, y así vamos a seguir avanzando. Y sus hijos van a seguir creciendo. Los quiero mucho, un saludo enorme. Chau, chau.